Vías ampliadas que muestran diferentes espacios de la situación de trabajo de algunos niños. Niños y niñas que tienen en su vida este flagelo del trabajo y que ven mermada su educación por esta situación laboral que no les permite llegar a concluir sus metas principales y mejorar la situación que viven en sus familias. Tenemos varios fotógrafos internacionales, dentro de los peruanos está Renzo Giraldo que es un destacado fotógrafo nacional y tenemos también fotografías, un par me parece que son de otros países y que están la realidad muy cercana a la nuestra. No solamente además tenemos fotografías de situación de trabajo infantil sino también hay algunas tomas que muestran la realidad de la educación y cómo esta situación educativa podría mejorar las condiciones de vida de estos niños. Bien amigos de Metrópolis, nos esperamos aquí en el Parque de las Aguas de miércoles a domingo de 3 a 11 de la noche para compartir con ustedes esta muestra fotográfica. En el Centro Cultural El Olivar se presenta la obra de teatro Dos Reinas y Media donde podemos descubrir a dos reinas como fueron la Sarina de Rusia y María Antonieta y también la vida de Lady Di, cómo así se juntan esas tres mujeres de épocas distintas. Aquí la nota. Drama, conflicto, reconciliación, historia y mucha comedia. Todo eso es Dos Reinas y Media. ¿Quién eres tú? Alejandra, por hacer mi mente. ¿Y ella? Ella tiene nombre, me llamo Antonia. Claro, lo siento, ¿dónde estoy? ¿No lo sabes? No. Estás muerta. Bueno, esta obra trata de un encuentro imaginario, digamos, de un encuentro entre tres personajes históricos que son María Antonieta de Francia, Alejandra Romanov de Rusia y Diana de Gales. Las tres se encuentran en el limbo después de muertas y la obra trata de cómo cada una cuenta su versión de la historia. Cuando una se presenta, lo correcto es decir su nombre y su procedencia. Diana, de Inglaterra. Una inglesa. Una inglesa. ¿Tiene algo de malo ser inglesa? No. Ven, ¿alguna me va a decir cómo salir de aquí? ¿Por ahí? ¿La olvidé? La puerta no se abre. ¿Y cómo se supone que salgo de aquí? Ese es el punto. ¿Cuál? No sales. Dentro de la obra, en el momento en que Diana está, se encuentra en el lugar donde se encuentra, está un poco asustada, la defensiva, tiene un montón de cambios mientras sucede la obra. Entonces, puedes ver a la Diana frágil y a la Diana fuerte, ¿no? No, tú, no, tú, tienes que llegarte aquí. Yo solo he intentado ser una buena amiga, pero tú no has hecho otra cosa que molestarme todo el tiempo. Por tu culpa, Francia se fue a la tierra. Por tu culpa, a tu esposo le cortaron la cabeza. Las características de María Antonieta es que ella fue una persona muy juguetona y, bueno, en el lugar en donde se encuentran, que es una especie de limbo, ella ya lleva 200 años, ¿no? Entonces, hay ciertas características de cómo fue, pero también lo llevó al hecho de que hace 200 años está encerrada y se está volviendo un poco loca también, ¿no? Pero sí, era una persona muy como amiguera, muy habladora, no se ocupaba de la vida. de las cosas que se debería ocupar, prefería divertirse y fue la mayor parte de su vida una persona bastante superficial. Me alegro que me hayas contado todo esto. Me gusta que nuestra amistad haya empezado tan bien. Nuestra... ¿Qué estás haciendo? Eso es este lugar, es un limbo, es un lugar en decadencia, en donde estas tres mujeres están condenadas a pasar la eternidad hasta que no logren resolver sus asuntos pendientes. Bueno, nos esperamos aquí en el Teatro del Centro Cultural El Olivar, de jueves a domingo a las 8, dos reinas y media hasta el 14 de julio. Las entradas se venden en teleticket o una hora antes en el mismo teatro. Así terminamos el programa, gracias por estar con nosotros y recuerden que nos pueden enviar todo el material que tengan de cualquier parte del Perú para enseñarlo aquí en el programa porque Metrópolis es el espacio para el artista nacional. Ahora sí, yo me despido, pero nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!